¿Qué tal? Pues hoy vamos a ver cómo se vive el Halloween acá en Laredo, Texas. Vamos a ver disfraces y cómo lo viven acá de este lado. Muy diferente a nuestro país ahorita. Vamos a empezar. Traigo un traje como que de ente, de entidad paranormal. Y vamos a ver. Bueno, pues ya estamos viendo que ahí va gente ya disfrazada. Toda la mayoría de estos carros traen a sus niños disfrazados de algo. No, yo, yo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Sí! Bueno Rosa, eso fue una parte, un pedacito, una probada de cómo se vive el Halloween acá en Laredo, Texas. Saludos a todos. Si les gusta el video, compartan, suscríbanse y activen la campanita. Hasta la próxima.